Hola, hola chicos, chicas, bienvenidos, bienvenidas a Pachataroc. Recuerden que si están acá no es por coincidencia, es porque el universo quiere darles un mensaje muy, muy especial a todos ustedes. Hoy les traigo una lectura colectiva. Recuerden chicos que estas lecturas no son personales, son colectivas, son generales chicos. Tomen lo que les resuene, lo que no lo dejan fluir, para que el universo se encargue de esas energías y pues ustedes no se queden con lo que no les corresponde. No olviden chicos suscribirse, denle like, activen la campanita para que les lleguen diariamente esos videos muy interesantes, esas lecturas muy, muy interesantes, dedicadas con mucho amor para todos ustedes, mi querido colectivo. Vamos a ver, que nos quiere decir, que mensajito nos trae el universo por medio de esta lectura, el día de hoy. Vaya, vaya, va a estar muy, muy interesante mi querido colectivo esta lectura. Muy bien chicos, dedito arriba, suscríbanse, suscríbanse chicos, vamos. Apoyen a esta familia de Pachataroc, chicos. Bien, por lo que puedo apreciar en esta lectura chicos, esta lectura me marca muchísimo la energía acá de dos mujeres, de dos o tres energías de mujeres, dos o tres energías femeninas. Puedo ver acá, personas muy, muy despreciables, muy despreciables, muy envidiosas. Parece ser mi querido colectivo que en su momento tú tuviste algún tipo de amistad, algún tipo de roce con estas personas. Ajá, puede ser que en algún momento fueron estas tres energías, dos o tres energías de estas mujeres, me marca acá, que hayan sido en su momento amistades tuyas. Pueden ser hasta que sean vecinas. O llegaste a vivir en algún sitio donde al comienzo todo era amor y paz, todo era felicidad, todo era florecimiento, todo eran risas, celebraciones, jijiji, jajaja. Y de repente, pues, como llegaste en una etapa de pobreza, puede ser, de humildad, esta gente, cuando te vio que tú ibas arribando, cuando te vio que tú ibas, qué te puedo decir, brillando como el sol, como este sol radiante que aparece acá, de repente tú ibas subiendo de estatus, puede ser que tuviste suerte, o tu esposo, tu pareja, tuvo suerte, llegó, logró algún negocio, emprendió un negocio, o obtuvo un trabajo que le empezó a dar rendimientos. Muchas, te puedo decir, remuneraciones, unas remuneraciones muy altas. Y tu estatus fue cambiando de pobreza a un estatus normal, y de normal a un estatus alto. Parece ser que estas mujeres, estas mujeres no lo toleraron. Y empezaron una guerra sin cuartel contra ti, mi querido colectivo. Tómalo como te resuene, lo que no lo deja fluir al universo, ¿ah? Recuerden, chicos, que esto se maneja por energías. No me quieren dejar hablar, ¿ah? Pero eso no va a ser posible, porque voy a hablar. Voy a dar todo y todos los mensajitos que las cartas, pues, quieran decir. Acá puedo ver que estas personas se encargaron de ponerte tacos, piedras, palos, a tu etapa de riqueza. Puede ser que mientras te pelaban los dientes, murmuraban y hablaban a tus espaldas. Practicaban cierto tipo de brujerías, magias negras, hechicerías en tu contra. Porque te veían que cada día tú ibas subiendo como la espuma. Tú ibas subiendo económicamente. Eres, te puedo decir, una persona muy atractiva. Eres una persona muy hermosa. Eres una persona... Seas hombre o mujer, ¿ah? Recuerden que esto se maneja por energías. Puede ser que seas una persona muy atractiva, muy bonita, muy bonito, muy guapo, muy guapa. Alguien que, pues, que no necesita de ponerse tanto a defeso encima para verse bien. Y aquí puedo ver la energía de una mujer bien simplona, ¿ah? Que todo te copiaba. Si tú te hacías un look, un cambio de look en tu cabello, también lo hacía. Esta mujer te puedo decir que tiene el cabello tinturado. De un color claro. Puede ser rubio o castaño. La nariz, te puedo decir que no es muy agraciada. La nariz de esta persona. Esta persona puede ser el signo Libra. Puede ser el signo Scorpio. O una de las tres energías que me marca acá. Pueden ser de Scorpio, Libra. O puede ser también, ¿qué te puedo decir? De Sagitario o Capricornio. Estas energías me marcan muchísimo acá. Puedo ver acá que estas personas, estas tres energías femeninas, manipuladoras, mentirosas, calumniadoras, empezaron a atacarte con todo. Empezaron a calumniarte, inventar historias contra ti. Cosas que no eran ciertas. Como, te puedo decir, como que inventaban de que todo lo que tu esposo y tú obtenían era a base de robos. Era a base de estafas. Y empezaron, pues, los dimes y diretes, te empezaron a ocasionar problemas. Eran personas locas. Locas que se inventaban cosas. Puede ser que con un vicio de alcohol, de droga. Te pusieron muchos bloqueos económicos. Puedo ver acá. Te querían ver casi que muerta. Casi que en ruinas. Casi que en cenizas. Te declararon la guerra. Puedo ver acá que, pues, el karma para ellas no significa nada. No les importa nada. No les importó nada. Si es que ya pasaste por esta situación, acomódalo a tu vida, mi querido colectivo. Y van de casa en casa, de puerta en puerta, de persona en persona, hablando mal de ti, murmurando, calumniándote para que todo el mundo empiece a repudiarte. ¿Qué te puedo decir acá? Acá se ve que empezaron a señalarte de bruja. Cuando las brujas eran ellas, te atacaban con todo. Inventaban cada cosa. Echaban cosas en las puertas de los demás para culparte a ti. Para decir que tú ibas echándoles brujerías, lanzándoles cosas. Y eso no era cierto. Tú siempre has sido una persona muy noble, muy buena. Pero ellas sentían envidia de ti. Por el simple hecho de que tú eres una persona hermosa, hermoso. Tú siempre te viste bien. Tú siempre te viste elegante. Tú siempre te viste de una manera, pues, fuerte. Aunque te atacaron con todo. Han venido atacándote con todo, mi querido colectivo. Déjame decirte que hasta el día de hoy no han podido. Han tenido que utilizar secuaces con pinches cómplices para atacarte. Porque a ti de una a una no pueden. Y saben que enfrentándote tampoco. Porque eres de armas tomar. Puede ser que de una cachetada o de una bofetada hasta les hueles un diente. Y eso les aterra. Por eso optaron por atacarte con hechicerías, con brujerías. Para, pues, que tú pierdas tu economía. Veo acá que te han venido espiando muchísimo. Puede ser por las redes. Puede ser que se han infiltrado en tus redes, en Facebook. Puede ser. Puede ser que hasta los tengas como contacto en tu WhatsApp. Y tú ni por enterada. Alguien se ha hecho pasar de pronto por una amistad tuya. Y, pues, de esa manera te están espiando. Te están escalqueando, te puedo decir. Esta mujer, que veo acá que es una energía muy fría. Es alguien que le importa un bledo si te ocasiona problemas. Si te ocasiona carestías. No le interesa nada. No le interesa un cacahuate. Simplemente lo que quiere hacer es atacarte por todos los medios con sus otros cómplices. Veo acá que son hambre y necesidad. Estas energías femeninas veo que ya lo han hecho antes. Ya han ocasionado problemas a otras personas. Estaban acostumbraditas a ocasionarle problemas a las personas. Pero se toparon con alguien que está sumamente protegida, protegido. Que al momento de atacarte siempre se les va a devolver parte de su mala energía. Parte de su hechicería, mi colectivo. Pero, al fin y al cabo, tú lograrás la victoria. Ellos te han venido, estas energías puedo ver acá, que te han venido creando una especie de patrón. En el cual solamente querían verte derribada, estancada, deprimida. Y ese patrón siempre se ha venido repitiendo en tu vida. Depresión, obstaculizada, estancada. Esos patrones siempre se han venido repitiendo por culpa de estas tres energías. Querían verte triste, llorando. Angustiada, derrotada, obstaculizada. Que pierdas la fe en Dios. Que no creas en Dios. Que pienses que Dios te abandonó. Que tú no tienes protección de nada. Y que Dios te falló. Pues no es así. Déjame decirte que tú siempre estarás protegida. Tienes una protección magnífica. Un escudo muy, muy grande. Muy protector. Puede ser de tus grías, protectores. De tus ancestros, de tus ángeles, tus arcángeles. De lo que tú creas. Mi querido colectivo, acomódalo a tu situación. Tú sabrás quiénes son estas energías. Muchas bendiciones para todos.